Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo a hablar sobre el fucking evento este que estamos jugando ya de matchup que termina el 15 de marzo, que nos falta mucho la verdad. Estamos a 7 y nos quedan viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes acaba. O sea, bueno, nos queda prácticamente una semana, un poco más. Después de haber estado tratando de capturar a matchup durante mucho rato, mucho, mucho rato, o sea, diría que prácticamente voy tres directos de prácticamente cada uno una hora y media o dos. Me doy cuenta de que realmente este evento es una basura, o sea, realmente es una mierda de evento. No creo que valga la pena, o sea, a ver, o sea, lo voy a llevar al hecho real, ya lo voy a llevar al hecho real porque realmente creo que hay que llevarlo al hecho real. O sea, si yo, por ejemplo, no jugara Fly y realmente solamente jugara normal, sería imposible para mí realmente agarrar este maldito moco verde en la calle, ¿ok? ¿Por qué? Porque, o sea, si yo siendo Fly y yendo a buscar los 100% de IBEs matchup, no me sale. Imagínense a alguien que tiene que caminar y que tiene que buscarlo caminando, no saltando a matchup. Yo voy saltando de matchup a matchup, así, en un segundo, en un segundo. Y voy muy rápido, y aún así no encuentro uno. O sea, ya tengo uno, encontré uno en un directo, y fue mera suerte. O sea, realmente me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que el spawn está demasiado putamente lento. O sea, no pienso que el spawn esté demasiado rápido. Seguramente ahora estos farandulitas van a probablemente subir videos mostrando sus matchups verdes, porque es lo que pienso. La verdad, ellos siempre consiguen atrapar todos sus shinies al 1000%. Pero la verdad estoy bastante decepcionado con el fucking evento, porque no puede ser. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? De que, no sé, hagas un evento donde el spawn es lentísimo, o sea, donde la cantidad de matchup que sale es lentísima, donde la cantidad de monkeys es lentísima, y la probabilidad que tienes para sacar un matchup realmente es de cuánto, no sé, 0, 0, 0, 0, 1%. Ya para un fly es difícil, imagínense, para una persona que juega legal es más difícil aún. Creo que esto está mal cortado, la verdad. O sea, ya el evento de ratata, por lo menos fue un poco más digno y un poco más fácil, shiny y pijot shiny. Yo logré sacar un que sea una ratata shiny, no un pijot, pero logré sacar alguna vergada shiny. Pero siento que realmente este evento no es realmente bueno. O sea, quiero dejar mi opinión porque la verdad siento que no es bueno. Siento que es una mierda de evento, se los juro. Y siempre te lo hacen ver fácil, siempre te lo hacen ver como simple. O sea, sobre todo esto, como les digo, los youtubers que lo hacen publicidad a Pokémon GO, lo hacen ver como si fuera algo tan sencillo. O sea, conseguirte tu matchup shiny. O sea, en dos minutos lo consigues y se acabó. O sea, hacen videos de 15 minutos, donde muestran que ya lo capturaron y ya está diciendo que es casi... O sea, no sé si es imposible, porque no es imposible, pero realmente es muy difícil de conseguir. Y realmente hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que está detrás buscándolo, hay mucha gente que no... Que, puta, probablemente no sé si lo consiga. Por eso es que a veces siento que esto es realmente injusto para todos. Tal vez no para mí, porque soy fly, pero sí para el resto de gente que camina y que busca sus Pokémon. Pokémones tendrían que pasar todo el día buscándolo, probablemente yo el día de ayer estuve desde mi trabajo, que yo me voy moviendo todo el tiempo, buscando matchup durante tres horas y tampoco encontré nada. O sea, no encontré ni uno shiny, ni siquiera uno. Habían muchos de 100% IV, pero no era lo que yo buscaba. Entonces siento que cada día Pokémon GO se está yendo al lado de mentir y como que mostrar algo que no es, ¿me entienden? Como que pareciera que Niantic habla con estos tipos y les dice oye, ¿sabes qué? Esto es muy fácil de hacer, así que ustedes tienen que mostrarle a la gente que es facilísimo y todos estos eventos son fáciles de capturar shiny y siendo que no es así. O sea, hay eventos que son más buena onda y uno puede tener más facilidad en encontrarlos y por último llevarte uno o dos. Pero hay eventos como este que realmente siento que Niantic no sabía qué inventar e inventó cualquier mierda y simplemente puso este evento porque sí, pero más encima te hace sufrir con el tema del que no lo puedes capturar. O sea, me gustaría que toda la gente pudiera o tuviera realmente la posibilidad de poder capturarlo, ¿me entienden? Y poder tenerlo, si es la idea, la idea global es esa. Pero no sé si sea posible, la verdad. O sea, ya con lo que yo siento del evento no da para más. O sea, vamos a tener que seguir buscando, pero está bien difícil, hijos. Así que nada, siento que el evento es una basura realmente, se lo juro. No creo que valgará mucho la pena. O sea, igual quiero sacar más, me gustaría sacar uno o dos más. No sé si pueda, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. Y les digo, ya está bastante difícil, o sea, está bastante difícil. Y aquí es donde uno empieza a cuestionar la credibilidad de la gente que apoya Niantic y dice que es fácil, ¿no? Así que nada, hijos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense y los veo. Bye.